Hola YunoWars, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a tu canal Reacciona Yuno desde Panamá 507 en la casa. En el día de hoy quiero hacerle un pequeño unboxing, quiero darle las gracias a el señor distinguido Diomedes Ureña y familia porque me han donado esta increíble silla, ¿verdad? para poder hacer todo el contenido aquí en tu canal Yuno. De verdad, muchas gracias por el apoyo no solamente del señor Diomedes sino de la familia y por supuesto también cada uno de ustedes que hacen que sea posible que podamos llegar hasta su dispositivo con las cosas que decimos y reaccionamos a nivel nacional y también de las cosas internacionales que pasan en el mundo. Vamos a hacer el unboxing y por supuesto vamos a también a grabar cuando ya lo tenemos todo listo en el estudio y todo bien chévere. Comenzamos con esta herramienta, ¿verdad? y vamos a empezar a cortar aquí con mucho cuidadito, ¿verdad? Vamos a ir haciéndolo aquí, aquí estoy haciéndolo bien, bien de forma súper divertida. Vamos a ver, tengan cuidado siempre cuando van a manipular cosas con un filo, ¿verdad? Hay que tener cuidado. Esto le pusieron más tape. ¡Wow! Bastante tape le pusieron. Y vamos a ver rápidamente las cosas. Ahí se la paso a las manos del asistente, ¿verdad? Ahí está, ahí está recibiendo. Las primeras cosas que vienen son, como pueden ver, los brazos. Tengo que armarlas. Aquí está, aquí está el antiestrés. Vamos a poner las piezas uno por uno por aquí. Aquí vamos a poner la caja, vamos a pasar a la caja, exacto. Y vamos a ir pasando las cosas aquí, ¿verdad? Aquí otro brazo completo de la silla, ¿verdad? Más cajeta. Bueno, aquí vamos, aquí me voy a agachar un poquito aquí, vamos a ver. El primer cojín, aquí llegó. Buen material, buena calidad. Y por supuesto, el asiento. Aquí está el asiento. Muy buena calidad. Ahora sí el yurón se va a poder sentar feliz de la vida. Esta pieza es fundamental, ¿verdad? Para poder hacer las cosas que tenemos que hacer para poder... Ya tú sabes lo que hay que hacer. Bueno, aquí tenemos el tubo, la pieza del tubo, con las rueditas y toda la parte mecánica con su llave L incluida, ¿eh? Para dándole forma. Y por supuesto, esta que es la que... Ajá, ahí está. Ya tú sabes lo que es para lo que sirve. Caja vacía. La paso con mucho cuidado por allá, por supuesto. Y ahora vamos a ver cómo la armamos aquí en tu canal, ¿no? Y como pueden ver, aquí estamos mostrando el avance que tenemos. Ya estas piezas venían casi listas, pero le hemos puesto las patas y estamos muy contentos con el resultado, cómo va quedando todo. De verdad que bastante bonita. Y como pueden ver, aquí está. Sí, mira, tiene esta hueco aquí, aquí me imagino que es para que respire de la silla. Como pueden ver, ya estamos en la nueva silla. Y de verdad, nuevamente, gracias a Don Diomedes Ureña y familia, por supuesto, por el aporte, por el apoyo para poder tener definitivamente esta hermosa silla que hemos comprado. De verdad, gracias, no solamente, nuevamente, al señor Diomedes y, por supuesto, Diomedes Ureña. Claro que sí, un experto internacional indiscutible, mundialmente reconocido, ¿verdad? Por llevar la salud y curar tantas enfermedades simplemente con la madre naturaleza, con todas las plantas, raíces, hojas, porque el conocimiento da poder definitivamente un abrazo. Pronto podremos hacer una, espero podamos hacer una entrevista con él, su familia, muy agradecido, de verdad que sí. Y también con cada uno de los suscriptores que apoyan este canal día tras día. Así que solamente puedo decir gracias, un millón de gracias que la pueden ver, la están viendo, hermosa silla, bajalo un poquito ahí, porque para que esa, ahí bajalo más, netamente. Eso, más, 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 por favor, quítalo así, gira el fin. Ahí está la hermosa, definitivamente, muchas gracias, muchas gracias por el apoyo y como siempre digo, You Know Prat. De a fuego artificiales.